me pregunto si usted si me que? oye, no mames wey que hay jonah? dime cuéntame, expresate entonces es el piste sanitario con el remolio no mames ay, no se lo he hecho avienta, esta madre es una pinche como las copetas avienta fuerte bala en un tiro no se te bala ay cabrones esto es una reforma todavía tenemos tiempo oh ahhh que pendejo que pendejo que pendejo no me he empezado no me he empezado esta es una bomba que pendejo ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Puncha! ¡Es una pendeja! ¡Estoy disparando! ¡Me han hecho pinche puntería pendeja! ¡Ahh! ¡Qué idiota! ¡Aguas! ¡Hay dos abajo! Está bien Hicieron un guardián disparando hacia el centro No, ¿por qué no te tienes para atrás? Mira, 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 camperitos, camperitos Bueno, yo vi cómo te lo sembraste al vato ¡No! ¡Me la pegó! ¡Vamos, güey! ¡Hola, güey! ¡No me espantes! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, güey! ¡No! 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 ¡No puedo sacar el chopper! ¡No! ¡Qué pendejo! ¡Mi pito! ¡No había al vato ese! ¡No, man! ¿En serio? ¡Sí! ¡Pinche, güey! ¿Quién pendejo que iba enfrente de mí? ¡No me dejó cuchillarlo! ¡No me dejó! ¡No me dejó! ¡No hay, güey! ¡Oh! ¡Qué pendejo! ¡Ah! bruto esto mira ese cabrón qué onda Ah, pues sí, era un guardián No me mates, no me mates No me mates No me dejen, no nos dejen conquistar Ay, no manches ¿Dónde está el guardián? No lo veo Ay, ya lo vi Qué cabrones Ya lo maté, ya lo maté No me maté ni uno Entréle, entrele, entrele No No Ay, ya lo chotearon No mames, no wey No mames Ah, qué pedo, qué pedo esto suyo cambiato Qué, 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 qué Ah, eh, qué pedo que es eso Ah, fui yo Jajaja Miren, tú estás guardando que lo pusieron No manches Ah, qué mal pedo, wey Mal, mal final Ah, pero bueno Ya está, amigos Esto fue Un punto caliente En ¿Cómo se llamó este canon? Hard, no sé qué Hard, no sé qué Hard, no No me acuerdo la neta Pero bueno Punto caliente Con toda la bandita Despídense Porque ya me voy Y este gameplay Ya valió Ya está Ya está Ya creo que ya no más que estuvo El Beto ya no tiene micro Pero nos despedimos por el Beto Eh, yo soy Beto Y hoy nos vemos, wey Visita nuestro canal Cocoplaying Ah, mira ahí está Legna Respídete Legna Ya, rapidándale ¿Pero? Sí No, creo que no está Bueno Ya está, amigos Yo soy Erno Proxy Y me vengan repartir